Hola profesoras y profesores, mi nombre es Loreto Villacura y soy parte del equipo de ARPA Ciencias y hoy los quiero invitar a ser parte de un nuevo curso de verano Tecnologías en Educación y Resolución de Problemas en Ciencias Naturales que promueve el uso de recursos digitales para diseñar problemas de ciencias naturales para transformar el aula La pandemia y la emergencia de la educación a distancia ha planteado a los docentes el desafío de utilizar diversos canales de comunicación pero con ello también emerge la posibilidad de incorporar diversos recursos digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje los cuales pueden apoyar el desarrollo de habilidades del pensamiento científico Para que estos recursos digitales puedan constituir un real apoyo para que los y las estudiantes construyan aprendizajes significativos en ciencias naturales deben estar articulados en propuestas didácticas que tengan sentido y enfocadas en el desarrollo de competencias del pensamiento científico Este curso busca promover el diseño de actividades de resolución de problemas de ciencias naturales utilizando simuladores, aplicaciones y múltiples recursos digitales para fomentar el desarrollo de diferentes habilidades y atendiendo a referentes propios de la disciplina Para más información los invito a que visiten la página www.arpa.uchile.cl Gracias